Luciano Lombre, estaba diciendo recién que es miembro de la agrupación blanca y miembro de la agrupación gris, de alguna forma parecía que estaban sumados a la mesa del café, pero en apoyo seguramente a la agrupación azul, ¿no? Sí, no, estábamos, a ver, vinimos al club como desde siempre, y bueno, nada, hoy justo cuadraron varias cosas, y había reunido comisiones directivas, y dijimos, bueno, los chicos de venir a tomar el café, voy a charlar un rato, que siempre lo hacemos muchas veces afuera, y hoy, hola, no estoy saludando como los políticos que hacen, que saluda, da ferro más, no, 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 hace después estaba viendo una película que habla de todo esto, así que bueno, no da ferro más que no, no, bueno, un poquito de eso, y charlando, como también estuvimos hablando con, lo habrás visto, con gente del oficialismo, con Cristian, de Stanley, que se acercó, con Jaito también, con Gustavo, así que bueno, nada, estuvieron, estuvieron, bueno, nada, un poquito hablando de lo que hablamos siempre, de, bueno, del club, de cómo está, de, bueno, de sus pedidos, ¿no?, para tener información. Pensando en lo que es el balance, aprobación, en la asamblea, demás. Sí, un poco en todo, en todo lo que, sí, en lo que siempre participamos, en realidad, a ver que se presenta balance, y, y bueno, siempre pedimos alguna información anticipada, como para poder ir evaluándolo también, y para tener más tiempo, así que bueno, un poco es, es eso. Se barajó también tema, fecha de elecciones y demás, porque sabemos que es algo que, tal vez en el bloque, entre comillas, opositor, al minoría, es algo que se viene hablando. Sí, en realidad, bueno, hay una, hay una fecha que por estatuto tendría que ser, así que, seguramente, es contar más o menos a las fechas que vienen dando en las últimas elecciones. Del 1 al 10, ¿cuánto, cuán alineados están, hoy por hoy, los colores como para poder formar una lista y presentarse a elecciones? Estoy hablando de azul, blanco, gris. No, nosotros lo venimos tomando desde hace, desde hace mucho tiempo, tuvimos mucho tiempo hablando sobre algunos puntos que nos parecen importantes, y, en realidad, siempre nosotros tuvimos abierto a, fomos los primeros de navegar en una unidad, que me parece que es lo que, el club está en un momento histórico como para, para poder, para poder hacerlo, por lo que está pasando, por lo que pasó, por lo que, digamos, por todo, por una conjunción de cosas, y eso nos lleva, falta pensar en eso. Hoy nos unió a estas tres agrupaciones, y también independientes, y mucha gente que venimos hablando, empresarios también, digamos, hinchas de Quilmes en general. Y, bueno, nada, disculpa, a ver, hay más representantes, lo que es la, 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 la ocupación, como se ha dado recién, gris, azul y blanca, pero hay mucha, mucha más gente también. Y siempre abiertos a, a poder, a dar un club grande entre todos, que es lo que siempre quisimos, pero, bueno, nada, es cuestión de, de que avancen las cosas, y que, nada, nada, estamos, como te decía antes, en un momento histórico, como para, para poder, eh, unir las partes, las mejores, que los mejores hombres puedan llegar a, a estar en una lista, el que lo haga desde adentro, o una lista, lo puedo hacer desde adentro, y si lo haga desde afuera, desde afuera, pero me parece que tenemos que reaccionar todo para llevar un Quilmes a estar nuevamente de primera. Y si le escucho y veo la imagen del café recién, incluso con algunos miembros del oficialismo del gobierno, digo, ¿qué pasa? ¿Hay tiempo todavía como para, tal vez, tomar los mejores hombres de cada agrupación? ¿O esto ya no es una realidad? A mí me parece, a ver, esto es un pensamiento, porque no lo digo como, lo digo a mi personal, para mí, para un club del que amas, para un sentimiento tan grande como Quilmes, siempre hay tiempo para cosas mejores, y siempre hay tiempo para reflexionar sobre lo que a uno le pasó, le pasa, o cualquier circunstancia. Esto es como, a ver, es una gran familia, es el amor que tenemos todos, es el de adentrar a Quilmes, pasamos 1.500 cosas, me parece que siempre que sea para mejor, y para una pasión, no hay un límite para eso. Entonces me parece que viéndolo de ese lado, nunca hay que estar cerrado a nada, no quita eso, que uno siempre esté atento, y avanzando, con esas cosas que no, no sé, entras un ratito o se viaja. No, 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 sigo, sigo, te dejo y respeto que cada uno tenga su lugar y su tiempo.